vale estoy muy de acuerdo y ya vamos a empezar a hablar concretamente sobre muscle up y por si alguien no lo sabe explícanos qué es un muscle up bueno pues el muscle up es básicamente un movimiento gimnásticos en el que partimos colgados de una barra o de las anillas y mediante un potente gesto de tracción nos impulsamos para colocarnos encima de ese elemento que estamos usando de la barra o de las anillas en nuestro deporte en crofit pues podemos diferenciar entre los muscle up en barra en anillas y ambos movimientos suelen pueden realizarse una forma estricta totalmente estricta o mucho más dinámica involucrando de forma extra algunos segmentos del cuerpo es un despliegue de fuerza de potencia de control corporal además de que es un gesto que cuando se hace bien que se hace con buena técnica es elegante es bonito verlo y es por esto por lo que crees que se le da tanta importancia dentro de los gimnásticos concretamente al muscle up es porque lo piden más es porque demuestra mucha más potencia porque crees que es tan codiciado por así decirlo bueno hay varios motivos por un lado dentro de los movimientos gimnásticos es uno de los más complejos digamos y requiere de una inversión de tiempo mayor para dominarlo técnicamente que realizar otros gestos como un back squat bajo mi experiencia al menos bajo mi experiencia no tardaría tanto en desarrollar un buen una buena sentadilla con unas mecánicas de movimiento correcta aunque sea con poquita carga que en desarrollar un muscle up también es una buena demostración de una gran cantidad de capacidades y habilidades de fuerza de potencia de control control coordinación y por lo tanto podemos considerar que la letra que es capaz de realizarlo con cierto nivel digamos que es como una carta de presentación podríamos utilizarlo para evaluar ciertos aspectos del nivel de esa letra y cuando ejecuta una buena cantidad de ellos de forma virtuosa con una técnica impoluta pues pues ya sabemos más o menos qué nivel tiene ese atleta en movimientos gimnásticos claro porque supongo que no cualquiera podrá hacer un más elaje se requerirán ciertas condiciones de fuerza de coordinación de movilidad quizás de práctica de horas de práctica entonces quiero que me diga un poco cuáles son las condiciones previas que se creen se deberían tener para por lo menos plantearse e intentar hacer más elaje pues sí claro que hay ciertos requisitos mínimos también se habla mucho de este tipo de requisitos mínimos por ejemplo he visto en muchos sitios gente que habla de si puedes realizar 10 dominadas puedes realizar un más elaje si puedes realizar esto puedes realizar un más elaje entonces por un lado tenemos unos requisitos de fuerza que es un criterio previo porque claro siempre existe una cierta relación entre la fuerza en tu dominada y tu capacidad para conseguir un buen más elaje eso es así si no eres capaz de hacer una dominada no vas a conseguir un más elaje ahora tampoco asegura nada ser capaz de realizar muchas dominadas porque hay otros factores como la técnica como como el control de tu propio cuerpo que son vitales para poder llegar encima de las anillas colocarse encima de las anillas y bueno como se suele decir la potencia sin control no no sirve de nada también hay unos requisitos de movilidad y vuelvo a hablar desde mi experiencia personal hay mucha gente que no tiene un adecuado rango de movimiento en los hombros por ejemplo en fin y en todo lo que viene siendo cintura escapular me incluyo yo entre toda esa gente porque mi hombro mi hombro derecho no no tiene el mismo rango de movimiento que el izquierdo y eso me hace porque bueno las sesiones antes de entrenar 20 25 minutos de trabajo de movilidad para tener algo medianamente decente eso también tiene una gran influencia sobre tu rendimiento en el más edad y sobre a la hora de a la hora de empezar a practicarlo y llegar a dominar y bueno la técnica la técnica es fundamental tiene que haber una buena base de trabajo de core el conocimiento de distintos tipos de habilidades habilidades que pueden tener luego transferencias en ese fin más helado tanto de trabajo de core como otro tipo de gestos que se realizarían con la anilla vale y si lo queremos concretar un poquito más me podría decir unas condiciones concretas con las que diría mal este atleta ya cumple esto vamos a ponernos a practicar para ya hacer más el por ejemplo número de dominada o cuánto láser levantando mi nada algún criterio para medir la movilidad del hombro por ejemplo como dice podría decir varios criterios así para decir ya puede ir planteando con algunos puedo ser específico con otros seré más generalista porque no hay más remedio en cuanto por ejemplo a las dominadas por decir algo recomendaría pues ser capaz de hacer en anillas ser capaz de hacer para hombres pues que te digo yo 56 dominadas estrictas bien realizadas como una técnica para mujeres una a dos dominadas sería lo mínimo sería fantástico que se pudiera hacer eso antes de comenzar a trabajar con él con el más lar porque también como se suele decir en los movimientos gimnásticos y en crossfit es importante desarrollar esa fuerza estricta previa al trabajo mucho más dinámico entonces es un requisito también en un trabajo de core en el que dominemos las posiciones de holo y las posiciones de arch o de o de superman tanto en isometría como de forma dinámica tener un buen agarre ser capaz de realizar un agarre falso me parece un buen criterio previo y aguantar en agarre falso la posición durante que te digo yo alrededor de 20 segundos también la posición de apoyo en anillas el ring support ser capaz de aguantar esa posición con una adecuada técnica durante 15 25 segundos algo que voy a decir también que no se suele incluir como criterio previo es un trabajo de control motor de toda la zona escapular realizando círculos escapulares tanto con asistencia o sin asistencia que lo veremos más adelante y otros gestos de fuerza específica como viene siendo el kneeling muscle up es uno de los primeros pasos pasos previos o los vuelos los vuelos de la anilla todo eso yo creo que se comprendería una base bastante fuerte y bastante estable para meternos en gestos muy similares al ring muscle up o a practicar los ritmos a intentar conseguir nuestro primero vale veo que hablan mucho de la anilla del agarre falso que más adelante explicaremos lo que es y entiendo que es porque te estás centrando únicamente en el muscle up en anillas entonces la siguiente pregunta está relacionada con esto que por donde deberíamos empezar o que crees que es más fácil en anilla o en barra bueno yo diría bajo mi perspectiva que es mucho más fácil en barra que en anillas para empezar porque la barra no es un medio inestable como vienen siendo las anillas las anillas requieren de mayor control recomendaría que todo el mundo empezase por la barra y yo con mi con mis clientes y con mi atleta si tiene un nivel en el que ya quieren pasar al muscle up empezamos siempre con barra en mi caso por ejemplo mi experiencia personal fue totalmente al contrario yo el primer ring muscle up que probé me salió del tirón luego me pasé seis meses intentando conseguirlo conseguirlo en la barra así que a lo mejor lo que diga no tiene tanto criterio en ese sentido pero yo recomendaría empezar con la barra vale ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no